Licenciada Isma Guadalupe Cama, caída magistrada de la Sala de Recibir. Licenciado Marta Emiliano Chondo Paredes, magistrada de la 8ª Sala de Recibir. Licenciado Salvador Amaro Castillo, magistrada de la 9ª Sala de Recibir. Licenciado Miguel Arte Molina Mialda, magistrado de la Sala Civil Regional. En el caso de un presidente, estamos en espera de la asistencia. Licenciado Marta Emiliano Chondo Paredes, magistrada de la 8ª Sala de Recibir. Licenciado Marta Emiliano Chondo Paredes, magistrada de la Sala de Recibir.